Felicidades Que haya mucha alegría cuando apagues tu pastel Y que la piñata sea grande y llena de papel Hoy que es tu cumpleaños te vengo a felicitar Que festejes muchos años en unión de tus papás De los dulces y juguetas que te van a regalar Con todos tus amiguitos los vayas a disfrutar Hoy que es ya que es tu cumpleaños que la pases muy feliz Son los mejores deseos de tu amigo Cepillín Y que cumpla muchos años te desea Cepillín Felicidades a todos mis amiguitos Felicidades ¡Felicidades! ¡Happy Day Day! ¡Tú, tú! ¡La fiesta! Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tienen que repetir Aplaudir, aplaudir, todo el mundo va a aplaudir A silbar, a silbar, todo el mundo va a silbar A reír, a reír, todo el mundo va a reír La, 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 la La, 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 la Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tienen que repetir A cantar, a cantar, todo el mundo va a cantar Saludar, saludar, todo el mundo a saludar ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha pasado usted? A bailar, a bailar, todo el mundo va a bailar Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tienes que repetir Aplaudir, aplaudir, todo el mundo va a aplaudir A silbar, a silbar, todo el mundo va a silbar Saludar, saludar, todo el mundo a saludar ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo le ha pasado usted? La, 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 la 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 la. A todos los chirpayates que cumplen año este día, Les venimos a cantar sus amigos la tardilla Que pasen un día feliz y con mucha compañía Mientras que les dedicamos mañanitas zapatillas Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto, amiguito a felicitarte Ya viene amaneciendo y a la luz el día nos dio Levántense criaturita, su cumpleaños ya llegó Niñita cuando naciste nacieron todas las flores En la fila del bautismo cantaron los ruiseñores Una cigüeña muy blanca a tu casa te entregó Como un regalo del cielo que a tus padres Dios envió Un julemanito, pues a mí no, a ti no, que pánpilo A mí no me trajo la cigüeña, entonces ¿quién te trajo? Pues no me lo van a creer No me trajo la cigüeña, pues a mí me trajo un burro Al ver cómo estaba el mundo, no tenía mucho apuro Hoy por ser su cumpleaños les venimos a cantar En su día a las niñas y a los niños del hogar Sa poder de tuyo, sa poder de tuyo ¡Felicidades! 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 Entonces ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. Que la pasen muy contentos en este día tan feliz y que por muchos años se los desean se pichin. ¡Gracias! 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 ¡Qué delicada! ¡Gracias! 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 Ya le mordí! Es que no sabemos nada más. No puedo porque nadie gritó que se muerde canto nada. ¡Dale, pal! ¡Dale, pal! ¡Dale, pal! ¡Dale, pal! ¡Dale, pal! ¡No me mordiste! ¡No me mordiste! ¡No me mordiste! ¿Cuál está, Alberto? Eso es un cabezazo, no vale. ¡Es mordida, no un cabezazo! No, Alberto. Hola. ¿Ven? ¿Te vas a intentar? No salí con picantes. No pareces. No. Yo te voy a... ¡Para la cámara! ¡Para la cámara! ¡Para la cámara! ¡Para la cámara! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? besa tu mamá, besa tu mamá, besa tu papá Ricardo besa tu papá Ricardo Alberto, dale besa tu papá Ricardo ya 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 Y también tu vida que eres, que eres, porque soy un niño bueno, vas a ser, oye, dice a tu papá, oye, dice a tu papá, oye, dice a tu papá. Ahora dice que se lo coma, que se lo coma, que se lo coma. ¿Qué será de ese canción? ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Dinero! ¡Cien pesos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No, me lo van a robar, eh! ¡Presenta! ¡Tú qué! ¡Tú qué! ¡No te necesito morir! ¡Que me va a perder! En un de más contesta, como André, en homenaje de la historia que tenemos con él, ¡Volvete! ¡Eso! ¡Volvete! 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 ¡Cállate de groserito! ¡Volvete! 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 ¡Maripositas! ¡Esta es la comida! ¡Volvete! 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 ¡ количе! ¡Volvete! Ya su Posee! Ya, así para que se vea A ver, de pa' acá, pa' ver ¿Ya hablan tus primos? Cállales tu bolsa Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotipata de palo Ojo de vidrio y nariz de bóscama Yotiposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potipotipata de palo Ojo de vidrio y nariz de bóscama Choc, choc Yotiposita está en la cocina 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 Ojo de vidrio y nariz de bóscama Mi bolito amarillito en la palma de mi mano Quiero comer bichitos en las campinas con sus pies Mi bolito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiero comer bichitos en las campinas con sus pies Pero yo quiero ser feliz, pío, pío, pero tienen miedo y se va a brindar Pero yo quiero ser feliz, pío, pío, pero tienen miedo y se va a brindar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!